Esto es JL Studio Dejame ver si puedo hacer esto hoy Wow, me dio fuerte Bien, vamos a bajar la musiquita porque hoy estoy recuperándome De un weekend y de una semana enfermo y continúo medio enfermo Bienvenidos una vez más aquí a JRV Studio No tengo ni voz Voy a tratar de hacer este videito cortito porque A veces uno no tiene ni aire Para poder hacer todas estas cuestiones que a uno le gusta Pero uno por el amor al arte lo hace Y la semana pasada Yo no sé en qué me quedé Pero creo que me quedé Entregando el iPhone Digo, la semana pasada no Hace como Como tres semanas atrás, ¿verdad? Mira el nene aquí Aquí está el nene Aquí está el nene Enfoca cámara Aquí está el nene Te voy a decir una cosa Este cover De... Yo no sé si es de Apple O Belkin Yo no sé qué cara No me gusta para nada Eso es lo primero que te voy a decir Se resbala en la mano Este... Es plástico No cubre el teléfono completo Como pueden ver La parte de abajo Es abierta Está expuesto el teléfono En su parte de abajo No sé No me gusta Lo compré Pues lamentablemente pensando En el anillo este Para... Para cuando tenga que Comprarme más adelante Un MagSafe Charger Y también pensando En... En grabar videos con él Y utilizando Lo que están haciendo hoy día Muchos muchachos por ahí Que es Que utilizan por ejemplo Este tipo de Aditamento Donde Tenemos este tipo De USB-C adapter Que es un tipo de USB-C En forma De L Y ese USB-C adapter Cae Aquí atrás De esta forma Y entonces El adaptador USB-C Se ve ahí Ok No es invasivo Si está grabando Pues No tiene un cable Grindando Sino que el cable Sale Hacia la parte de atrás Del celular Por aquí Y entonces Te compras Otro pequeño aditamento Esto es lo que sale Son como en 4 pesos Algo así A ver si puedo abrirlo Que es como unos rings De... De magneto Donde Uno Vienen con pega Le quitas el El tape 3M Pones el El anillo Donde lo quieres colocar La verdad que pega un montón Este es el anillo metálico Tiene un tape 3M Lo pegas donde sea En la pared Donde sea Ok Viene el doble Para traer dos Y este es el imán El imán Tiene también por detrás Un tape 3M Donde tú Lo sacas Lo pegas donde sea Y Cuando acercas al celular Ahí quedó A ver si se escuchó el ruidito ¿Qué hace? Hace como un Clop Y entonces Colocas Le puedes colocar Déjame sacar esto de aquí Colocas El anillito de metal Lo puedes colocar En cualquier parte Por ejemplo Este anillito de metal Tú se lo colocas Le quitas el tape Y se lo colocas Un Samsung T7 Ese es el disco Que mandé a comprar Todavía no me ha llegado O el T9 T9 Tú le colocas Este anillito Por la parte de atrás Al disco duro Ok Al SSD Y entonces Cuando vas a grabar Con tu celular Video 4K Log Etcétera Etcétera ProRes Etcétera Etcétera Pues como tu SSD Ya va a tener Colocado Este Este anillito De imán Tú lo que haces Es que Colocas El El SD Acá atrás Él se queda Pegado Y El El cablecito Que también pedí Una Una extensión Que todavía no me ha llegado Una extensión USB-C To USB-C Pequeñita Tú conectas El El disco duro Acá atrás Y tienes todo En una En un Solo Handheld Utilizando Por ejemplo Ay Perdonen Algo como esto Donde Dios mío Le coloca su celular Ahí Y puede grabar Claro está Aquí hay un Un Error de fábrica Donde El SSD No puede estar ahí No importa Entonces lo colocamos Acá afuera Podemos colocar El anillo metálico Acá afuera Por ejemplo Y ahí grabamos Pero El diseño En realidad Lo que Lo que pide Porque también Usted puede colocar El SSD Acá arriba Esto tiene Esto tiene Unos Cold shoes Lo que dicen Cold shoes Para colocar Cosas Como esta bombillita Te coloca Acá arriba El disco SSD Y el cablecito Quintal Eso que Hay distintas Hay distintas formas Pero Compré Estos aditamentos Para Por si acaso Uno no tiene Esto Pues simplemente Le conectas El disco Duro Conectas El USB Y con Tu manita Tienes Tremenda cámara Tremendo Record Y va directo Al disco Es duro Así que Vamos a guardar Esto otra vez Porque Las piezas Están llegando Poco a poco Una vez Las piezas Me lleguen Y yo Este Haga las pruebas De rigor Les voy a dejar Saber Perdón Tengo un catarro Que me lleva Aquí Me trajo Les hago Las pruebas De rigor Para decirles Cómo Me va Así que Vamos a Sacar esto Usualmente Vamos a guardar Esto Vamos a dejarlo Aquí Porque todavía No tenemos Uso para él Pero Yo pienso Cambiar este cover Este cover No me gusta Para nada So alguien Por allá afuera Que Tenga Un iPhone 15 Pro Max Y necesite Una carcasa Como esta Me lo deja saber Y yo Se lo hago Llegar Bueno Porque estamos aquí Hoy en el día de hoy La semana pasada Hemos dicho Hace como Tres semanas atrás Déjame ver Eh Dónde era Que nos habíamos quedado Déjame ir un momentito Atrás Y nos quedamos Por aquí Déjame una cosa Aceptan los trading De Graval Y te hacen Eso es lo que Les voy a enseñar Ahora a él Te envían Una cajita Blanca Para darlo vacía ¿Dónde tú vas a meter Te voy a meter ahora El iPhone X Y desde más adelante Te voy a enseñar Un video A él O le ve a este O haga una parte B De este video Para enseñarle Dónde es El punto de entrega De este tipo de cajas De esta caja Llega aparte O sea El iPhone llegó Eh En esta Me llegó un email Diciendo Ya 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 Y después A Paul Vale Yo creo que Al otro día De haber Enviado Un paquete De Ya Lo Donde El paquete Para Entregar Este paquete Ya Tiene su Su Sello Como digo yo Pero este no es El que yo voy a utilizar Aquí adentro Hay otro Sello Yo tengo que sacar Este sello Porque este sello Viene desde Apple DC Elk Group USA 3011 Laguna Bulldog Esto es El Elk Group California Bueno Y viene hacia mi Ya más o menos Eso era lo que Estábamos haciendo La semana Pasada So Déjame Pegué El botón Donde no era Ok Eso era lo que Estaba sucediendo La semana Antipasado O hace como Tres semanas De allá Para acá Pues Como saben Elvin me preguntó Cómo Hacíamos Lo El trading Con Apple Y como Vieron en el Video pasado Pues Apple Te envía Una cajita Donde tú Colocas tu celular Viejo Le pones el sello Ya predirigido Que ellos te envían Y simplemente Tú vas a la tienda Esta C V S Y ahí hay un Dropbox De la compañía Me olvidé el nombre UPS Ya lo estoy Estoy que necesito terapia Y Usted deja el paquetito Allí Y se retira Pero Elvin Quería ver El proceso Completo Así que Déjame buscar Aquí abajito Yo creo que eso Yo lo tengo En fotos 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 Sí Yo lo tengo aquí En fotos Vamos a escuchar La grabación Que yo hice Cuando estábamos Ya en el estacionamiento De CVS Pharmacy Para llevar Nuestro paquete Al trading Amistades Me pueden Amigos Me pueden Perdonar Pero es que Hoy estoy Estoy Empepado Este Pasando una pequeña Catarro Asma Y Pero estoy aquí Estoy aquí Vamos a ver Déjame hacer el cambio De cámara Déjame buscar Esto es lo que quería Mostrarle Déjame darle Pausa Y Vamos a darle Apply Aquí Al videíto De foto Estoy confundido Ok Ya estoy aquí En el SVC Pharmacy Y ahora Lo que voy a hacer Es dejar El paquete Del celular Viejo El XR Para entregarlo Voy a tratar De disimular Porque no puedo Grabar a una persona Voy a Ponerme el celular Aquí en el bolsillo Que se yo Con la camarita Mirando para afuera Para tratar De grabar El proceso Para que vean Lo fácil que es Y entonces Cuando salga Y regrese Pues Seguimos hablando ¿Está bien? No se vayan Ok Pues ahí llegamos Al Al CVS Y Cuando Entramos al CVS Yo lo que hice Fue que me coloque El celular En este caso El 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 15 Pro Max Me lo coloque Aquí En el Bolsillo Y Comencé a grabar La situación Completa Este videito Dura como unos 5 minutos Yo lo voy a dar Para adelante A lo más importante Simplemente pues Para que vean El proceso Si ustedes se fijan Yo estoy entrando A la tienda CVS Y Ahí Páralo ahí Ahí pueden ver En cámara El Dropbox De CVS Donde uno deja Todos sus paquetes Ahora cuando La cajera Me vea Me va a atender Va a coger La cajita Que yo tengo Ya con el Sobre Predirigido Y entonces Me va a escanear El que se yo Y Y va a entregar El paquete A ese Dropbox Donde entonces UPS Lo Lo recoge Más adelante Más adelante ¡Gracias! 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 Y nada, pues ahí yo, pues, dejé el paquete y me retiré al carro. Así de fácil fue. O sea, tú le pones el sello al paquete, vas a CVS, vas a la cajera, la cajera te pide tu número de teléfono, porque es el lugar donde te va a llegar un mensaje donde te está dejando saber que dejaste tu paquete ahí, en ese Dropbox de CVS, de UPS. Y entonces, ya dentro del carro, les hice esta pequeña grabación como cerrando ese capítulo del proceso completo donde uno entrega a CVS su paquete. Así que vamos a escucharlo. Bueno, ya acabo de dejar el paquetito aquí en SVC de forma así. Y nada, ahora yo edito el video, qué sé yo, y hago una segunda, una parte B del video. Pero así de fácil fue. Entonces, llegué, me vieron con el paquete, ya saben de lo que trata, numerito de teléfono. Te va a llegar un mensaje de texto de que déjate el paquete aquí. Así de fácil es hacer el trading con Apple. le voy a poner la musiquita porque siempre me gusta tener esa musiquita de fondo. Entonces, una vez pasamos esa semana. Miren, miren, miren. Ustedes ven la goja que yo tengo. Gorra JRV Studio. Me llegaron los otros días las gorras. Voy a... Es que estoy haciendo como una tiendita a poder vender y esto es uno de los de los elementos, aditamentos y cositas que voy a vender en esa tiendita. Algo sencillo, ¿no? No es tampoco hacer un ganas. Pero, vamos a ver porque hay que de alguna forma darle support a este podcast. Y entonces, después de esa semana, nos fuimos para Ponce. Para el evento del fest de donde yo trabajo. Y... Tengo que decirles que... es una cosa... Hay lugares en Puerto Rico que los construyen. Y tienen un propósito. Pero ese propósito, ese diseño, ese lugar... Si tú no le das cariño al lugar... El lugar muere. El ambiente lo ataca. La atmósfera lo ataca. Y se va deteriorando. Y por eso yo estoy así. Por el deterioro que tiene... El centro... Complejo... Serial... De Ponce. Mi bendito Ponce. ¿Qué yo iba a hacer en Ponce? En Ponce yo iba a transmitir... El programa que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Y yo pues... Era el... El que iba a hacer la transmisión de... Del Facebook... De... Directo a la radio... Allá... A... Radio Isla 1320. Y ese viernes... Salimos... Hacia Ponce. De hecho... Nos quedamos en... En el... Aloft. En el... Aloft. En el hotel... Aloft. El cual... Eso es otra cosa... Que yo digo que... Dios mío... Este hotel... Va para abajo. Pero ahorita les hablo del Aloft. Ahora vamos para el complejo ferial. Pues el complejo ferial... Estaba enfermo. Tan pronto tú... Entras al local... Tú de afuera tú lo ves... Bonito, qué sé yo. Entras y sigue... Tú sabes... Bonito, qué sé yo. Pero cuando comienzas a pisar... La alfombra... Tú miras para abajo... Y tú ves aquella alfombra... Como teñía... Como que... Descolorida... Opaca... Eh... Dice ya lo que pasó aquí... Descuida... Totalmente descuida... Yo no sé si es que allí... Se metió María... Se metió el agua... Inundó todo aquello... Pero... Esa alfombra estaba... Sucia... Mala... Fea... Polvorienta... Una cosa terrible... De hecho... En ciertos momentos... Tú logras ver... Unos palchos... Azules... Bien bonitos... Alfombra nueva... Parece que... En ciertos lugares... Pues mira... Sácate este palcho... No tenemos... Presupuesto para colocar la alfombra completa... Sácate este palchito... Que lo más grande que yo creo que aquella vez... Es como un dos por dos... Y ahí te pones... El palcho nuevo... Y tú notas entonces... Esa... Esa alfombra vieja... En comparación con la alfombra nueva... Oh my God... Va... Uno pues... Entra y... Y... Y trabaja y da el máximo de su trabajo... Pero llega un punto en que el cuerpo... Le dice... Vete porque este... Si tú te quedas aquí te mueres... Literalmente... En otro momento... Nos fuimos... Nos daban de comer... En un cuarto aparte... Y cuando yo me senté... Y miré así para arriba... Porque el techo es enorme... Alto... Alto... Enorme... Y tú dices... Y esas paredes con hongo... Tú veías el hongo... En las paredes... Literalmente... Y ahí es que tú te das cuenta... Que el local... Está enfermo... Ese local tienen que... Darle... Mantenimiento... Tienen que darle cariño... De limpieza... Lavar la alfombra... Cambiar la alfombra... Porque... En verdad... Me enfermé... Una persona asmática como yo... Entró... Un viernes... A hacer... El montaje... De hecho... Les voy a mostrar aquí... Una fotito... De... Del montaje... Esta fue la esquinita mía... Donde... Me quedé... Lamentablemente... El sonido estaba... En el otro lado... De la tarima... Pero eso no quita... Porque uno... Se... Se acomoda... Eso es otra... Yo salí de esa noche... De ahí... Ese viernes... Por la noche... Yo salí... A las... Diez de la noche... Más o menos... Porque... El sonidista nunca llegó... Ahí llegó... Las luces... Llegaron las pantallas... Llegaron las bocinas... Pero el sonidista... Nunca llegó... Y yo pues decidí coger... Esta esquinita de aquí... Puse la mesa de radio... Puse la... La laptop... A ver si yo puedo... Si... Puse la laptop... MacBook Pro... De 14 pulgadas... M2... Aquí está la ATEM... Que controla la cámara... Que la tenía por aquí... Y... La Rodecaster Pro 2... Tremenda maquinita... El centro pues me dio... Una línea de Ethernet... Especialmente para mí... Para poder... Transmitir... Hacia Radio Isla... Utilizando Skype... El evento... Y eso fue otra... Esto iba de mar en peor... Cuando llegó el momento... De hacer la transmisión... A las 12 del día... Ok... Nosotros llegamos... Por la mañana... Ya a las 6 y media... Estábamos allí... Y como el sonidista... No llegó la noche anterior... Pues como quien dice... Nosotros teníamos que hacer... Sound... Testing... Prueba de sonido... On the go... O sea... Empezando... El... El evento... Montamos... El sonido montó... Nos tiró el cable de sonido para acá... Nos tiró el cable de salida de aquí para allá... Y este... Conectamos... Y empezamos a hacer pruebas... Yo tenía... Yo tengo en la Rodecaster Pro 2... En los pads... Tengo anuncios de... De radio... Para que se escucharan en vivo... En el estadio... Y también que salieran hacia... Hacia la radio... Eh... Y de ahí era que yo los ponchaba... El sonido... Tristino... Perfecto... Esos anuncios se escuchaban... Tanto local... Como... En la... En la transmisión hacia Radio Isla... Pristino... Una chulería... Y... Eh... Comenzamos a hacer la prueba de... Micrófonos... De audio... Que eran los mismos micrófonos que iban a usar... Este... Tú sabes... Los músicos... Etcétera... Perdón... Eh... Hicimos prueba de audio... Y lo mismo... Se escuchaba perfecto... Ese audio de la consola de... De... De sonida... Venía para acá... Y entraba la Rodecaster... Y de la Rodecaster pues... Entraba la... A la MacBook Pro... A través del USB-C que ya tiene... Y... Por ahí para abajo... Todo de show... De show... Durante la mañana... A las 9 empezó el show... De 9 a 10... De 10 a 11... Estas primeras... Tres horas... Hasta las 12... De show... No había quejas... Alguna... Yo estaba tirado para atrás... Esperando a que llegara el turno de las 12... De nosotros... Y antes que nosotros... Llegó... Eh... Eh... ¿Cómo se llama el tipo este? El de las Navidades en Puerto Rico... Comiendo pasteles y lechón asado... Y dándome unos palitos... Eh... Que exige... A... Al sonidista... Un setting específico... Para sus músicos... Para su voz... Que se yo... Eh... Eh... Porque antes de Noguera... Estaba la banda de la policía... Y la banda de la policía... Se escuchaba... De maravilla... Pero llegó José Noguera... Y lo jodió todo... De repente el sonido que venía de allá para acá... Modulaba demasiado de exagerado... Al punto de que la consola... La Rodecaster Pro... Se escuchaba... Eh... Distorsionado... Cancelaba el sonido... Y yo tuve que bajar... El Feather... De los micrófonos... Hasta abajo... Hasta cero... El Gain... Lo mismo... Modularlo... Casi hasta cero... Y con Ticca lo tenía hasta cero... Cuando yo subía los Feathers... Se escuchaba... Pero... Una atrocidad... Y decía... Mira... Este... No sé qué está pasando en el lado allá con el sonidista... Esto me está explotando acá... Necesito que la música la bajen de alguna forma... Y entonces... Como no habíamos practicado... Como no habíamos hecho Soundcheck... Antes de nuestra parte... Antes de comenzar la transmisión de radio... Pues... Eh... Nuestra... Nuestra transmisión empezaba a las doce... Y José Nogueras terminaba a las doce... ¿Qué significa terminar? Terminar significa que ya... A esta hora tú cortas... Quitas tu sonido... Quitas todo... Y dejas que el próximo comience... Porque el radio no tiene por qué esperar por ti... El radio tiene un tiempo... Tiene un calendario... Y se comienza a esa hora... ¿Qué? Pues no... Ya cuando eran las... Las y cuarenta y cinco... Que yo me conecto a través de Skype... Allá a la radio... Ya tenemos una conexión radial... Acá el hombre este... Comenzó a cantar... Yo no sé qué carajo... Ahí... Como despedida del año... Para despedirse... Y... Despelote... Despelote... Yo no escuchaba... Yo no escuchaba... El... El Master Control allá en Radio Isla... Yo no escuchaba cuando él me tiraba para acá el ID... Estábamos en vivo... O sea que... En vivo se escuchaba el despelote cabrón... Que se escuchaba a través de la... De la consola... El ruido... Los primeros... Los primeros 15 minutos de la transmisión... Fue un desastre total... El video se veía perfecto... Pero lo que era sonido... Un desastre... Y... Yo le hacía... Mira... Que corte el tipo este... Que se vaya para el carajo... Que estamos en vivo... Y no podemos... O sea... Que bajen el ruido este... Pues no sé... Los músicos hacen lo que les da la gana... Y entonces... Este... Ellos comenzaron ahí a... Comenzaron a... A desmontar... A hacer... Lo que les... A sacar cable... A desmontar... Para irse... Para sacar los músicos... Para el carajo... Y dejarnos a nosotros... Pues parece que en ese despelote... Ah... Por cierto... Antes de que Novera cantara... Hubo alguien por allá... Uno de los músicos... Que conectó algo... Un equipo... Yo no sé qué carajo... Y aquello hizo... Y yo creo que de ahí en adelante... A mí se me jodió la línea... Y... Y... Este... La línea se jodió... Porque de ahí en adelante... Y entonces al final... Cuando empezaron a sacar cables... Y a sacar instrumentos... Para llevarse... Para vaciar la tarima... Para que venga el próximo músico... Pues ahí se jodió todo... Esos primeros 15 minutos eran... Y yo le decía... Mira... No oigo nada... O sea... Se fue el audio de acá... Pónchame allá... Entonces yo... Trataba de... De escuchar... Con el celular... Al de Jadio Isla... Y cada vez que el de Jadio Isla... Se conectaba... Decía que se conectaba un gébulo... Y él mantenía música... Allá fuera del aire... Mientras que yo acá trataba de... De ver qué hacíamos... Porque no había madres... Era un desmadre... Un despelo de cabrón... Y cuando entraba el micrófono... Entraba la línea... Se escuchaba por un gatito... Y volví y tumbaba... Y en Jadio Isla se tumbaba... Entonces... El de Jadio Isla tenía que estar... Pendiente... Para poner música de fondo... O algo así... Standby... De hecho por Facebook... La gente escribía... No se escucha... Y yo le decía... Mira... Tenemos problemas técnicos de sonido... Para volver a esperar... Los que estaban en... En el Facebook... Pues... Entendieron y se quedaron... No había ningún problema con ellos... Después de esa primera pausa... Que yo poncho los anuncios... Se escuchan los anuncios... Pristinos... Se escuchaba todo bien... De ahí en adelante... Todo corrió de maravilla... Porque tan pronto regresamos... Me persigné... Este... La línea entró... El audio como debe ser... Y la mantuve en un nivel mínimo... Casi en uno... Casi menos... Por ahí para abajo... En cero... Y este... Y el resto del show... Pues corrió... De vez en cuando... Había como que una pequeña... Un pequeño lagueo... Pero corrió... Pero corrió... Este... Y nada... Y este soy yo pues... Aquí en la... En la mesa de control... Bregando... El Facebook... Usando el OBS... Para hacer la transmisión... La ATEM Mini... ISO Pro... O Pro ISO... No sé... Con la cámara... Que tengo aquí... Canon... Conectada... Y... La... Rodecaster Pro 2... Rodecaster Pro 2... Y si se fijan... Todos los conectores... USB-C... De la MacBook Pro... Están todos utilizados... Este de acá... Que es el que está al lado del HDMI... Es el que yo conecto... La Rodecaster... Este de acá... Hay uno... Que es el que coge el Ethernet... Es un adapter... Que va de Ethernet... A USB-C... Este que está aquí... Es el Power... El MagSafe... De la MacBook Pro... Que lo tengo aquí conectado a la batería... Y este que está aquí... Es el USB-C... Que es el que controla el video... Que viene de acá... Desde la... ATEM Mini Pro ISO... Algo así... De Blackmagic... Y yo como no soy persona... De estar bregando con el Magic Pack... De... De... De cualquier laptop... Pues... Tengo el... El Magic Mouse... De Apple... Así que... Ese soy yo... Esto es antes de empezar el show... Yo después de ahí terminé... Muerto... Embaratado... Y... De ahí para adelante... Pues... Me enfermé... Me... Me fui a las 12... Me fui para el hotel... Y... Me mantuve en el hotel... Eh... Acostado... Me fui 16... Me tomé un par de medicinas... Me fui 16... Y... Por la noche... Pues bajé un ratito... Al... Hard Rock Café... A ver si por aquí tengo algo... Yo no creo que ya... No creo que haya guardado nada de esa noche... Eh... Bueno... Sí... Me comí... Unas costillitas... En el Hard Rock Café... Ahí de Ponce... Muy buena que estaba... Y... En el hotel... En el cuarto... Tenía este diseño... De la loft... En la pared... Y yo quise dejar mi marca... Y miren la marca que dejé... Que ustedes ven ahí... Perdón... La manzanita... De Apple... A loft... Vamos ahora al... A loft... Que mierda... De hotel... Es un hotel que... Parece que no está terminado... Entonces... Está pintado blanco completo por fuera... El poco parking que tiene... Se llenan en nada... Y ustedes ven el empañetado de las paredes... No es un empañetado liso... Es un empañetado como que... Buah... Buah... Tú sabes... Como que el albañil que empañetó eso... Como que era la primera vez que empañetaba algo... Yo no sé si es parte del diseño... Del... Del... Del hotel... Pero... No sé... El soundproof... De ese hotel... Es otra mierda... Tú estás en el cuarto... Y tú puedes escuchar... Todo... Desde el party que tienen abajo... En el lobby... Yo estaba en el piso 3... El party que tienen abajo en el lobby... El party que tienen... Yo no sé en qué otro lado... Creo que es el casino o algo así... Y hasta los vecinos... Yo recuerdo estar durmiendo a las 3 de la mañana... Y de repente levantarme... Porque el vecino de al lado... El gringo... La gringa que tenía en la parte de al lado... Tenían una pelea matrimonial... Este... Y no era de... No era de... No... Era que estaban peleando... O sea... I told you... I don't care... Que se ve... Y yo decía... Guau... Estas paredes no... No están bien insuladas... Estas paredes son así de finitas... Tú sabes... Y... Así mismo es... Yo creo que la... La gran mayoría del tiempo que yo dormía... Dormía cuando dejaban de discutir... Volvía y despertaba cuando comenzaban a discutir... Así que... Esa fue mi... Mi semanita pasada... Fue una... Fue una semana cargada... Y a la misma vez... Pues estoy entregando un proyecto... Eh... En la universidad... Que de hecho... Esa noche cuando estaba enfermo... Me... Me senté... A hacer par de bocetos... Y tiré aquí... Par de bocetos... Par de bocetos... Como parte de la... De la presentación... Y pues... Lo que utilicé esa noche... Fueron unos Sharpies que tenía... Por cierto... Me gusta mucho la marca Sharpie... Ellos tienen un paquete que tienen muchos colores... Y... Voy a seguir comprándolos... Porque parecen como acuarelas... Si ustedes se fijan... Parece acuarelas... Los dibujos... Estos son... Eh... Rayados a... Con el... Con el bolígrafo de Sharpie .5... Roller... Muy bueno... Bueno... Y luego pues encima pintados... Con los... Los mismos Sharpie... De... De colores... Así que... Lo voy a dejar por el día de hoy... Ya tenemos... 43 minutos... Grabados... Yo pues espero... Cuando tan pronto me llegue el disco duro... Poder enseñarles... La conexión final... Voy a tratar de conseguir otro cover... Porque este no me gusta para nada... Y así de fácil es... Como usted... Eh... Tiene... Fácilmente... Dos semanas cargadas de trabajo... A la misma vez que está... Eh... Enfermo... Y nada... Los dejo con esa... Los veo en la próxima... Se me cuidan mucho... Dios me los bendiga... Cualquier duda... Cualquier pregunta... Se pueden comunicar conmigo... A... JRVstudio... PR... Aroba... M... Punto... Com... Y estos podcasts... Los pueden encontrar en... Podbean... Como... JRVstudio... En Apple Podcast... Como... JRVstudio... Y... En más ningún lado... Jejejeje... Ah... Y en YouTube... En el canal de YouTube... La versión en video... De... JRVstudio... Nos vemos en la próxima... Mi gente... Se me cuidan... Dios me los bendiga... Y amén... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!